Hola, buenas tardes. Hoy es Will del Judo sobre las estatuas de Cristo de Corcovado. Creó una imagen religiosa en el Morro Corcovado de Brasil. Él fue nacido muchos años en la iglesia. Es el religioso Pedro María Bos, quien compartió la idea con la princesa Elizabeth de Portugal, quien soportó su disposición. La estatua de Cristo de Corcovado, que es ubicada en Río de Janeiro, Brasil, fue construida en el año 1922. La contratación duró nueve años de 1922 a 1931 y abrió en octubre 12, 1932. La estatua de Cristo de Corcovado fue una obra de Dessinger, Héctor de Silva Acosta, del pintor Carlos Oswald y del escritor Maximiliano Paweł Randowski. Él es, actualmente, una de las siete hermosas del mundo, y es una organización que votó informadamente y es la razón por la que fue elegida. La organización fue basada en criterios de la belleza y de la historia histórica. La cría de Corcovado fue logística en la cima del morro de Corcovado. El lugar donde fue logístico fue elegido por el círculo católico que prefería y placó el monumento colosal. El monumento colosal tiene una hermosa muy hermosa, como se refería a la bienvenida de Naltos, que venía a Brasil, con algunos armes de los soldados afectivamente. Un facto curioso es que el tiempo que fue creado en el año 1884 y que fue elegido por la construcción de la paz.